¡Buenos a todos los vigorexicos! ¿Qué tal? ¿Cómo va este día? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Culturismo al Día, tu programa en el que vas a ponerte el día de toda la autoridad del culturismo, así que si quieres estar al tanto, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones siempre que subamos un nuevo vídeo. Y antes de comenzar, te digo siempre, si le das a la configuración y le das a velocidad x2, verás este vídeo al doble de velocidad para que no tengas que tragarte tan suma tapa. Y por otra parte, si os vais a la descripción, ¿vale? Vais a ver, seleccionados en según qué tramos del vídeo y qué duración, hablamos de qué diferentes temas para que veáis solo las partes en que os interesen. Sin más dilación, ¡vamos al lío! Vamos con la sección de noticias. Aquí tenemos, y os voy a presentar el resultado actual de Fran Barrios, en lo que serían a cinco semanas del sudamericano, ¿vale? Es amateur, pero os voy a mostrar esta noticia porque es una persona a la que sigo mucho, es un aleta que le ve muchísimo potencial a futuro en el culturismo a nivel profesional. Y este sería su resultado actual porque el campeonato se ha propuesto a cinco semanas cuando se tendría que haber celebrado ya. ¿Qué ocurre? Que aquí nos dan la noticia y es que va a hacer una fase de transición y va a tener que esperar de nuevo otra vez el que vaya a perseguir ese carne pro porque por cuestiones de organización en su vida personal y demás le cuadraban justo que al acabar el sudamericano tendría que ponerse a esos asuntos y como ahora se ha propuesto cinco semanas pues lamentablemente no puede hacerlo. Así que simplemente eso, en esta publicación nos cuenta un poquito cuál va a ser el planteamiento y va a hacer una fase de transición hasta que vuelva de nuevo a ponerse manos a la obra de cara a la competición. Así que ahorita le gusta la noticia así que aunque es un poco fuera de lo habitual me gusta y es un amateur en este caso me hubiera gustado mostrarla. Bueno, aquí tenemos a Austin Carr bombazo para el New York Pro pero lo pongo en noticias porque no es su estado actual, ¿vale? a seis semanas ha dado la noticia de que se va a presentar a el New York Pro en este caso estaba dilucidando si ver si competía en la categoría abierta al final daba el salto o se mantenía en la categoría 212 libras donde fue segundo el año pasado en el Chicago Pro solo por detrás de Kion Pearson, ojito. Con lo cual ha dado esta noticia y le tendremos en el New York Pro a seis semanas, en seis semanas a Austin Carr categoría 212 libras. Genial noticia. Bueno, esta semana ha habido una convención ¿vale? de la NPC en la que aquí vemos a los máximos seis mandatarios de la Pro League, Mirtel Olimpia promotor oficial Don Salomon Ben Herrzov que es el juez principal también del Mirtel Olimpia que han dado una convención en la que se han reunido muchos atletas también profesionales y básicamente aquí vais a ver pues varios atletas aquí tenemos a John de la Rosa Sergio Oliva Jr. Ben Herrzov y Justin Rodríguez que va a competir también ahora dentro de poquito en el New York Pro y básicamente pues se ha irtado a los atletas a que lejos de mostrar solo un físico hay algo más y es que les ha incentivado a que muestren y compartan su preparación a que de esa forma a nivel de redes sociales todo esto para compartir a los demás puede ser vialiciente a atraer más gente de arte de deporte y que no únicamente el culturismo no son los campeonatos sino también todo lo que conlleva el llegar a ellos y que hagamos del culturismo pues algo más allá de un simple campeonato y ha recordado que no solo es un físico lo que se muestra en escena sino un espectáculo y que prima muchísimo la puerta en escena y demás y ha recordado todos estos aspectos que se han hablado en esta convención aquí vemos también a Richard Gaspari y la verdad es que ha sido una convención pues bastante interesante así que os lo muestro una buena convención en Miami, Florida y vamos con más noticias aquí os voy a resumir un poquito por la situación actual en este caso de Ryan Crowley gracias a la cuenta de Robert Pedales de megaculturismo y televisión Ryan Crowley ya está mejor yo os habría traído las imágenes que ha publicado él en su cuenta pero es cierto a que vayáis porque es un contenido un poco susceptible y a lo mejor incluso YouTube me lo puede tumbar donde da imágenes muy explícitas de cómo ha ido la cirugía incluso abriendo aquello y enseñando todo por dentro entonces son unas imágenes un poco impactantes y quizá no era lo más recomendable mostrarlas entonces si queréis entrar bajo vuestra responsabilidad entráis en su perfil y le echáis un bertazo y también bueno aquí tenemos a Harry Wills que va de un lío a otro en este caso en este caso haciéndole el lío a Andre View vale Andre Lincoln el Men's Physique que ha quedado quinto este año como debutante en el Mertero Olimpia y le tenemos pues compartiendo un entrenamiento de brazos que en sus brazos sociales ha quedado plasmado por si quieres echarle un bertazo y nada lejos de lo que ha sido pues es simpático porque el Harry Wills era como que retaba siempre a Andrej Andrej siempre con cabeza pero era como ¿cuánto vas a mover tú? yo voy a mover 10 kilos más y así ¿no? y bueno Andrej Wills es una bertia la verdad que es un buen rotito y si quieres echar y pasar un buen rotito pues os recomiendo que le hiciese un bertazo a ese entrenamiento bueno nuevas noticias Andrej va a trabajar con Jartin Miller de Armstrong Spirit que es el preparador por ejemplo de George Peterson George Dabull Andrej el culturista coreano que va a ponerse manos a la obra con este reputado preparador así que le deseamos lo mejor ya lo vimos el año pasado en el California Pro por ejemplo haciendo una muy buena participación también le vimos en el Corea Pro Monster Theme así que bueno veremos veremos de lo que es capaz y bueno vamos a meternos en terreno ya dejando la sección de noticias del Hurton Tournament of Champions que seguramente cuando estéis viendo este vídeo ya se haya celebrado pero hasta el próximo programa no tendremos los resultados o yo por lo menos y no os lo podré mostrar pero ojito porque ya se nos ha dado todo el dictado completo de lo que serían los atletas que se van a presentar y ojito porque esto pinta que flipas hay algunos muy potentes Erin Banks Omar Bautirta que ahora lo veremos Aaron Bernard Lyndon Bond George Brown que no sabíamos que iba a competir y de repente ha sido como que ha hartado hace poquito es uno de los que ha estado últimamente siempre por ahí por el top 10 en verteolimpia George Brown Rodrique Clark también muy bueno Tommy Clark que para mí sigue siendo mi favorito Kyler Crawford también tenemos a Frank Griffin también muy bueno Brett Mario que le tendremos ahí también pelando en el top 5 seguramente ¿quién es más? Jamie Leroy que le estuvimos hablando también de él en cuanto a la polémica de que va a competir natural etc Cali Quarty que también ha sido un atleta de talla miertor limpia con lo cual veremos si puedo basar el irta Cali Quarty que también le veremos ahora y tenemos también a Berricker Stevenson Brian Taylor y bueno la verdad es que la cosa se pone movidita porque va a haber un nivelazo increíble se lo puede llevar cualquiera 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 Omar Bautirta aquí os muestro su estado actual la verdad es que de espaldas es una puta pasada es impresionante o sea es un culturista con bañador básicamente de la categoría abierta con pantalón largo porque es que veis la espalda y es alucinante alucinante Omar Bautirta veremos pero creo que puede estar muy arribita ahí peleando así que ya le veremos luego en tarima con los demás pero ojito 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 también por cierto os recuerdo que Corey Morris también participa ahora lo veremos también aquí tenemos a Matthew vale también en su estado actual tenemos a Brett Mario que flipante es flipante si no va muy mal de tamaño va a estar por ahí peleando en ese top 5 casi que seguro viendo a los que han entrado incluso ahora para mí lo tenía siempre por ahí arriba hasta que entraron Corey Morris también George Brown lo tenía incluso en el top 2 ahí pero ahora con estos pues a ver pero vamos fijaos que rocosidad es increíble o sea por condición y por densidad y por rocosidad no va a ser y por línea veremos si por tamaño no queda demasiado pequeño respecto a los otros en tarima ya lo veremos pero Brett Mario ojito con Brett Mario una cintura de virpa increíble hablando de cinturas aquí tenemos a Corey Morris esta es la última actualización que se ha publicado no sabemos si realmente es algo reciente porque él en su cuenta no ha publicado absolutamente nada pero como es lo último que se ha abierto en la red pues yo simplemente lo muestro y así también nos hacemos un poco la idea de lo que puede traer Corey Morris esta fue su participación este año en el Mértero Olimpia vale y Corey Morris sin duda puede estar peleando ahí fuerte seguramente el top 3 este ha disputado entre Corey Morris George Brown y Tommy Clark vale de Tommy Clark o sea de George Brown no hemos visto absolutamente nada no ha mostrado nada el cabrón así que veremos qué paquete trae a tarima pero lógicamente estará ahí estará ahí aquí tenemos a Corey Morris que ya os digo que va a ser sin duda la batalla entre esos tres muy probablemente aquí tenemos también a Tony Rodríguez vale que nos muestra su condición actual de cara a la Olimpia con el Team Zero Gravity aquí le vemos ahí siendo un pose en intraentrenamiento la verdad que muy buena cintura también muy buena línea se le ve bastante descargado es así aquí ya veremos qué tal le funciona la puerta a punto porque sí que se le ve bastante vacía a nivel de glucógeno pero bueno veremos os muestro aquí su actual Cali Cuarty que también se puede meter perfectamente en un top 5 y uff menuda espalda colega fijaos aquí las estriaciones en la espalda baja es alucinante los erectores dios santo como columna es increíble es increíble qué cantidad de masa fijaos aquí también las estriaciones en toda la parte del dorsal ancho es brutal es brutal Cali Cuarty muy buena condición muy 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 potente muy potente Zaych Savoy que también es uno de los punteros aquí le tenemos es que va a ser un campeonato épico yo no no me esperaba este nivel al final para este campeonato pero va a ser va a ser una puta bomba colega joder te gusta de verlo y a ver los resultados de este fin de semana Zaych que aquí le tenemos que fijaos la condición es de locos la línea es muy buena así que veremos qué tal le entra con respecto a tamaño frente a los demás y en cuanto a líneas y simetrías y proporciones veremos pero aquí se le ve bastante bastante bien va peladísimo va trilladísimo tiene todo hecho prácticamente Aaron Bernard que también le veíamos vale aquí le tenemos un aleta bastante ya veterano pero fijaos qué buenísima línea tiene muy 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 top joder qué puede pasar de todo un Hurton tío aquí le tenemos ya los atletas últimas fotos que han salido recientemente vale aquí tenemos a Tommy Clark para mí mi favorito con Cali Cuarty aquí Tommy Clark Cali Cuarty George Brown que puede ser la amenaza y a lo mejor pues si se lo lleva no sería tampoco ninguna sorpresa no tenemos nada de él pero sin embargo para mí incluso aún sabiendo que va a estar George Brown sabiendo que va a estar Corey Morris la acabo de liar y me acabo de salir de aquí pero vamos a volver a entrar de forma muy rápida aquí al post de Tommy Clark ahí le tenemos yo viendo a Tommy Clark me resulta muy difícil pensar que alguien pudiera ganarle viéndole cómo está bien cómo está yendo creo que ni Corey Morris ni George Brown van a estar a la altura en Hurton este fin de semana para Tommy Clark y creo que sería muy injusto hay que verles ya os digo porque no sé qué paquete van a traer ni Corey Morris ni George Brown porque no han mostrado absolutamente nada pero yo viendo a Tommy Clark se me hace muy difícil que alguien pueda batirle y si le baten va a ser porque realmente los otros vayan muy bien y sean atletas pues eso ¿no? de la talla de Corey Morris o de George Brown pero Tommy Clark que doy mi apuesta por él viendo lo que hay virtual así que muy muy show y bueno vamos con actualizaciones de atletas de todas las categorías que bien o están en fase de volumen o preparando diferentes campeonatos y os voy mostrando por aquí tenemos a Ian Valier ¿vale? que es su no muestra su estado actual y esta es su última participación en el invierno limpia frente a su estado actual comparativa que nos trae Fernando Arroyo juzgados a todos los mismos si hay diferencia o no ¿vale? aquí tenemos también a Tyler Johnson a 22 semanas del Toronto Pro muy bien también la condición categoría Classic Physique Brion Ansley que no nos muestra mucho pero bueno nos muestra que buenos hombros ahí pasa a obtener ahí botes tiene y buena densidad Jason Lowe que también nos ha dado la noticia de que va a competir en el Chicago Pro dentro de unas 16-17 semanas más o menos este es su estado actual de cara a empezar esa preparación y veremos de lo que es capaz categoría 212 libras Jason Lowe aquí nos muerto también un poquito más un poco de posing en el gimnasio en este caso aquí para que le veamos ya os digo pues ahora mismo Jason Lowe es uno de los atletas que tiende a pasarse un poquito de rosca siempre en cuanto a porcentaje de grasa en fase de volumen pero bueno no sabemos hasta qué punto habrá mejorado desde su participación en el Olimpia a día de hoy y de cara al Chicago Pro pero esto es lo que nos muestra y es el estado actual de cara a empezar pues esa preparación para el Chicago Pro que se va a batir por cierto con ahora veremos con quién pero eso mientras ahora voy mostrando aquí Jason Lowe porque tiene un contrincante muy duro y ha sido una noticia brutal también esta semana así que bueno veremos Jason Lowe fue Adavia que nos muestra que a pesar de que estar inactivo como atleta y después de no haber podido competir por problemas de salud en el último Chicago Pro nos muestra que a pesar de todo él se sigue cuidando ya hemos visto vídeos suyos entrenando hace tiempo y esa es su condición actual aunque no esté en activo Martin Fitch que esta es su condición actual en 250 libras bien asentadas buena condición 250 libras que ha estado entrenando también estos días pues en el Dragon's Lair de Flex Lewis vale y aquí le tenemos precisamente haciendo un culo en Banco Scott en máquina y brutal la verdad que brutal Charles Griffin aquí también nos muestra su estado actual no nos dice tampoco nada de momento a nivel de campeonatos lo mismo que Chase Sabua que no confundir con Zach Sabua vale Chase Sabua otro Men's Physic también pero esta es su condición actual bajo el equipo Zemen Factory no ha dicho todavía fechas de campeonato pero está para allá o sea está para allá para cuando quiera puede competir así que igual lo tenemos no sé en el Hurton no pero probablemente a lo mejor en el New York Pro es posible ya veremos ya veremos bueno Saber Favors aquí le tenemos también vale a 5 semanitas del Pittsburgh Pro que hay ya algunos atletas que van a entrar en el Pittsburgh Pro y os voy a ir contando en este caso categoría Clásica Physic Kai Green entrenando gemelo y recordándonos que no hay que dejar de entrenar la garza y las baguettes y aquí le tenemos y la verdad es que bueno a pesar de no estar en activo como atleta nos muestra que la masa muscular eso de tenerla a Kai Green se le da bien así que pues eso os lo muestro Wesley Birser también mejorando en su fase de volumen brutal la densidad brutal el conjunto hombro brazo pectoral una puta pasada muy a lo Arnold Hunter Labrada que sigue de momento sin dar noticias de campeonatos etcétera simplemente nos dice que sigue en fase de volumen y que ya le está empezando a cortar mucho sobre todo el tema de ingerir tales cantidades de comida como tiene que ingerir para seguir metiendo masa muscular ya ha empezado a licuarse a la comida dice que ha perdido por completo el apetito pero a pesar de todo él sigue trabajando yo como siempre digo si pensáis que pasar hambre en una fase de definición es malo peor es comer sin ganas y el que lo sabe lo entiende Hunter Labrada que a pesar de todo una buenísima condición para estar comiendo todo lo que están comiendo y para estar en la fase de volumen en el punto en el que está brutal Hunter Labrada a ver si prontito nos dice fecha de campeonatos David Martínez Campos en los 126 kilos dice que bueno ahora mismo no se ve como a él precisamente le gustaría a las manos de Frank Spinn y que la idea es meter 2-3 kilos es decir ya casi rozando los 130 para rematar esa fase de volumen y ya empezar las preparaciones de cara a campeonatos así que estaremos pendientes de David que va a dar el salto a la categoría abierta veremos a las manos de nada más y nada menos que Frank Spinn Andrea Pretti el italiano también nos muestra su condición actual en fase de volumen ahí le tenemos ese señor y tenemos aquí a Theo Le Guerrier que también nos muestra su estado actual en fase de volumen de momento no tiene plan de dos campeonatos fijaos pero es que está en fase de volumen y si habéis visto ahí las estriaciones en el glúteo eso es señal de que la condición todavía es muy 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 buena bueno y además es obvio y para estar en volumen joder fijaos el brazo ahí como se le parte el tríceps brutal fijaos como se le todavía fijaos aquí fijaos las estriaciones tío en el glúteo como se le cortan aquí parece que le han dado cuatro hachazos o dos uno aquí otro aquí sí dos y dos cuatro fijaos también la zona de la espalda baja como también todavía se diferencia bien con lo cual muy 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 bien la condición fijaos las venas en la vascularización en la espalda aquí también en el tríceps muy bien el gemelo también parece que el gemelo no lo ha mejorado demasiado en esta fase de volumen comparándole con otros campeonatos y demás pero ya ves la condición que está manteniendo en esta fase de volumen la verdad que brutal 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 teole guerrier que dio muy buenas impresiones en sus campeonatos del año pasado en 2020 la segunda temporada con lo cual veremos veremos le tuvimos en Rumanía le tenemos en el british grand prix la verdad que hizo una muy buena participación así que y estuvo peleando ahí los altos puertos así que veremos muy bien de momento bueno aquí tenemos a a las manos de Chris Aceto y no mentira de Neil Hill perdón aquí le tenemos en fase de volumen también que la verdad es que tiene una condición ahora mismo de locos para estar en volumen y para tener toda la carne que tiene brutal el coreano el primer coreano que ha pesado la tarima de un mírtero limpia en la categoría abierta así que una pasada se sigue mejorando y encima este año a las manos de Neil Yodahill el maestro Yoda del culturismo seguramente podemos esperar algo muy muy bueno ya en el Olympia la verdad es que dio muy muy buen sabor de boca ahí lo tenemos en el side chest muy buena densidad fijas ahí como se le diferencian bien las cabezas del hombro por tal la densidad de la espalda vamos a ver ahora qué cantidad de detalle todavía mantiene estando en fase de volumen ahí le tenemos buenos bultos el señor sobre todo los trapecios es lo que más le destaca aunque no termina de ampliar bien la espalda de abrirla por completo pero bien la verdad es que muy 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 buena condición vamos a ver ahora si eso hace esa expansión no termina de expandir bien no sé por qué en la posa a la hora de montarla pero bueno ahí le tenemos comiendo carne señores proteína esa es la clave contra la brada entrenando duro perdón contra la brada y a invalier que ya leímos antes en su actualización y les vemos viendo les seguimos viendo entrenando como un jodido canalla tío es una pasada entrenando a pues eso 6 platos 6 por lado o sea 6 por 20 son 120 120 120 y 120 son 240 más la barra 20 pues 260 kilos a 6 repeticiones a 10 repeticiones está bien nada mal bueno Sean Clarida entreno de brazo en The Dragon's Lair aquí tenemos al actual campeón de la categoría 212 libras el mata gigantes Gian Killer le tenemos aquí es una puta pasada qué porra qué condición en plena fase de volumen ahí le tenemos fijas ahí los tríceps sí señor sí señor muy 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 bien los antebrazos también el coraco braquial brutal 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 lo de este señor es una jodida pasada siendo el cool martillo cruzado bueno en fin un muy buen entreno que nos deja y los fondos que esta máquina es brutal para hacer fondos muy bien muy bien Sean Clarida sí señor bueno aquí tenemos a Dan Crirtian también fase de volumen categoría 212 libras de la mano de Patrick Tour y ojito que esta es la última actualización no de mucha calidad pero nos la ha dejado Akin Williams de momento se infecta de campeonato pero se ve que la fase de volumen le está sentando muy bien fijaos ahí los cortes en los cuádriceps la sección media bastante controlada el hombro parece que le ha mutado es una locura es una locura veremos veremos a King Williams Rolly Winkler que todavía sigue sin fechas de campeonato la condición es brutal fijaos en la piel la calidad el look vertical vertical Rolly Winkler esto es lo que nos muestra y de momento pues no nos dice nada de campeonatos Pittsburgh Pro aquí tenemos Tara Classics que exactamente no recuerdo su nombre me vais a matar pero lo siento su estado actual a 4 semanas del Pittsburgh Pro Classic Physique brutal y hablando de Classic Physique nos muestra muy poquito pero hace tiempo que no vemos nada de Terence Ruffing a nivel de actualizaciones de estado pero esto es lo poquito que nos muestra el estado ahora mismo en fase de volumen aquí le tenemos haciendo un entrenamiento de brazo y hombro aquí le tenemos haciendo press militar no muestra mucho pero bueno lo poquito que deja ver pues yo os lo enseño aunque sea con camiseta larga tal que ahora mismo está en fase de volumen ahí le tenemos este ejercicio los Crucifix lateral raises yo lo estoy implementando en mi rutina ahora mismo y es vertical te pega en la cabeza media del hombro que flipas si lo sabes hacer bien claro muy bien Terence Ruffing James Hollinshead aquí le tenemos a 6 meses de el Mertor Olimpia 2021 ya está clasificado es brutal es brutal que cantidad de masa tío y ahora es cuando empieza lo bueno es cuando empieza la buena mutada de cara a todavía meter más ganancias y luego trillar la condición James Hollinshead la amenaza de la categoría 212 libras eterna Derek Lunsford que se esperaba que fuera a coger la batuta de Flex Lewis cuando abandonó la categoría después de haberle hecho runner up es decir segundo en su último Mertor Olimpia en el último Mertor Olimpia de Flex Lewis y aquí le tenéis precisamente esta semana entrenando con él en su cueva en The Dragon's Lair ¿vale? así que ahí la tenemos en Las Vegas entrenando espalda fijaos también nos deja ver su condición actual que monstruosidad que cantidad de masa Derek Lunsford Kevin Ford categoría Classic Physique aquí le tenemos también de momento no ha dicho nada de campeonatos pero esta es su condición y la verdad es que es muy buena el australiano Sam Peirce un físico que personalmente me gusta bastante me parece muy simétrico muy armónico y muy estético aquí le tenemos de momento en su fase de volumen ojito bueno Derek Bayo aquí le tenemos también categoría 212 libras actualización fuera de temporada es decir en fase de volumen y tenemos a Roberto Martínez que aquí no nos muestra mucho pero categoría Classic Physique atleta español pro que la imagen no está tomada tampoco desde un ángulo que sea la ortea para mostrar el físico a nivel competitivo pero bueno aquí está nos muestra su actualización y yo os la dejo por aquí sin más bueno Check Fitness que me vais a perdonar pero tampoco recuerdo su nombre además es un atleta que se ha hecho pro recientemente es muy joven y lo he conocido recientemente se está preparando para el Titan Open que lo tenemos a 8 semanas y esta es su condición actual Classic Physique brutal el vacuum le queda fenomenal Emanuel Longoria mexicano se hizo pro el año pasado y aquí le tenemos en su condición actual si esta foto es realmente actual categoría 212 libras Ismael Martínez el Men's Physique mexicano vertial también joder el culturismo mexicano ojito eh madre mía de dios su resultado actual yo lo veo mejor con un Carmel Martínez a ver si este año recupera y reclama lo que verdaderamente le pertenece a nivel de resultados en el Men's Physique bueno tenemos aquí a Fabián Rabia que no soy muy fan de cómo hace el press francés la verdad pero soy muy fan suyo y es un tío con tener súper dulce una ética de trabajo en ese sentido brutal y tiene un físico increíble sigue preparándose a las manos de Frank Erpin para dar el salto a la categoría abierta después de haber hecho su incursión en el Classic Physique y este es su resultado actual en fase de bulmen muy bien fallían tío una puta pasada de locos también a 4 semanitas Buffon Baker que no me recuerdo su nombre tampoco me vais a perdonar vale en su perfil y ya está eso es simple la 4 semanitas del Pittsburgh Pro pues aquí lo tenemos así sin más categoría Classic Physique la verdad es que muy bien veremos que ya se está empezando cada vez a ver más material del Pittsburgh Pro así que veremos si ponemos una categoría únicamente para eso en la sección Jeremy Buendía os explico un poco ha tenido muchísimos problemas que si la cirugía que tuvo que si un montón de problemas a nivel familiar que si el nacimiento de la hija que si el herpes que estuvo cogiendo ahora encima también parece ser que a todo esto hay que sumarle que cuando ha vuelto a intentar prepararse más o menos apenas tiene tiempo para ir al gimnasio con la nueva cría encima también parece que le han detectado dos hernias una a nivel discal en la zona lumbar otra también por la zona del cuello a nivel cervical que apenas está comiendo o no para nada lo que debe consumir toma dos batidos de proteína al día para intentar llegar a los requerimientos y aún así hay días en los que dice que no sabe si se ve gordo si se ve flaco que no sabe muy bien cómo se está viendo está en TRT ahora mismo dosis fisiológica de Tertopterona o sea nos dice para mantener y bueno esta es su condición actual os la muestro sin más el campeón cuatro veces del virtual olympia categoría en men's physics que no está pasando su mejor momento a nivel deportivo y no termina de ver la luz como para volver a seguir preparándose y volver a la tarima pero bueno nos muestra esto y nos lo comparte y bueno a ver si poquito a poco la cosa le mejora al pobre cojones y le veremos otra vez ahí que se motive de nuevo a competir porque yo personalmente me encantaría volver a verle bueno Patrick Moore aquí le tenemos también en fase de volumen sigue implementando esas mejoras que Burka de cara a que en las últimas competiciones no estuvo obteniendo los puntos y las posiciones que él esperaba así que se metió en la cueva y aquí literalmente la tenemos en la cueva de Flex Lewis que todo el mundo está yendo para allá yo no sé por qué ahí hay algo así que le tenemos entrenando hombro en fase de volumen Patrick Moore bueno Dani Karakovich aquí le tenemos también en fase de volumen vale 2021 vamos a por más aquí tenemos actualizaciones recientes eso es os las dejo por aquí en 122 kilitos en una muy buena condición así que veamos Lucas Coelho categoría 212 libras que si todo no si todo va como debe en principio iría al Puerto Rico Pro y algunos campeonatos más de las manos de Frank Erpin a unas 16 semanas 15 una cosa así y fijaros la condición y fijaros en todo o sea brutal Lucas Coelho muy muy bien Ricardo Corocci el Men's Physic Italiano categoría o sea talla en mertero limpia aquí le tenemos entrenando cuadriceps aparte de un accidente que nos va a mostrar al final del vídeo por querer grabar eso es pero bueno ahí para que nos hagamos una idea de la condición que tiene actualmente y aquí tenemos el bombazo el bombazo de todos Kion Pearson después de haber ganado el Chicago Pro el año pasado competir en este subestado actual por cierto a 16 semanas de sí del Chicago Pro como estáis viendo esa es la noticia y de haber dicho que no competía en el mertero limpia a pesar de haber de haber cogido esa clasificación directa en 2020 por problemas personales y sobre todo a nivel psicológico y demás entonces ahora dice que parece que está de nuevo todo en orden en su cabeza todo en orden en su vida y ha tomado la patuta y ha dicho que aquí estoy yo y en 16 semanas me tienes en Chicago de nuevo reclamando mi título por eso decía que Jason Lowe se va a abatir a un rival excepcional y este es Kion Pearson su estado actual de las manos de Dorian Hamilton vale aquí le tenemos muy muy bien de condición veremos que nos trae y si de nuevo repide la polarizada del año pasado Kion Pearson de Prodigy para mi el futuro del culturismo JT Physic que nunca recuerdo su nombre y en su perfil podéis ver JT así que le llamaremos el tito JT para 11 semanas esta es su condición actual para el Europa Games en Dallas Europa vale Dallas Europa Europa Games en Dallas vale como le quieran llamar aquí le tenemos a 11 semanitas más actualizaciones de atletas aquí tenemos a Hamid Yuma 212 libras en fase de volumen tenemos también a Esparta African Esparta Green que tampoco recuerdo su nombre me voy a perdonar que está preparando su debut y ya ha dado la fecha Tampa Tampa Pro Tampa Pro ya ha dicho el campeonato mejorando su condición si le vemos por ejemplo actualizaciones que vimos en programas anteriores hace un mes no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos muestra a día de hoy y muchas ganas tenemos de verle categoría Classic Physic vamos a empezar ya con el Indie Pro y vamos al lío empezando por Carlos Chapa Chapa Style aquí le tenemos muy bien categoría abierta Carlitos Chapa y aquí tenemos 212 libras John G.Witt sigo pensando y lo vais a ir viendo durante el programa y lo vengo diciendo desde hace un mes que el nivel más competitivo de este campeonato de Indianapolis el Indie Pro va a ser en la categoría 212 libras y no me retracto de lo que digo y no me voy a retractar ni aunque pase el campeonato porque lo vais a corroborar vosotros y lo corroboraremos aquí a nivel de resultados cuando os muestre John G.Witt categoría 212 libras vais a ver el nivelazo que hay en esta categoría y atentos porque han entrado unos cuantos que bombita bombita John G.Witt que esta vez si decía en actualizaciones anteriores que no le terminaba de ver bien la sección media que algo le fallaba esta vez ya sí que se le ve mejor ya se le ve un poco más afuera fijaos las estriaciones en el glúteo flipante los irquios muy buena condición se ve que está en ayunas porque sí que es verdad que a nivel de detalle no se ve mucho en la espalda no hay bombeo está en ayunas también debe estar bastante vacío a nivel de glucógeno con lo cual no se aprecia mucho en ese sentido pero le veo mucho mejor con la sección media mucho más apretada buenos cortes muy buena proporción John G.Witt va a ser uno de los potentes sin duda en la categoría juntos a Mirtrudis a Harcaces y unos cuantos más que vamos a ver pero fijaos aquí las estriaciones en el glúteo la vena fijaos es increíble fijaos ahí como se le parte el pecho brutal vamos a ver la espalda baja así ya para acabar en las poses ahí relajados fijaos desarrollo de la espalda baja con lo cual John G.Witt va a dar cerita va a dar cerita bueno Peter Cartella también le tenemos ahí categoría abierta en este caso Indie Pro seguimos con más Mutant Mate que va a hacer también su debut como Pro categoría Classic Physique tengo muchas ganas de verlo porque fijaos de lo que es capaz de conseguir este tipo así que le veremos mentira mentira que digo Classic Physique 200 212 libras o sea por eso os digo o sea que ojito que hay un nivel increíble ojito ojito 212 libras Nathan Epler categoría abierta que cada vez se la ha viendo más fino se la ha viendo mejor la verdad es que pienso que el tamaño va a ser su handicap la verdad pero bueno ya le veremos en tarima en las fotos es lo que se puede ver pero hasta que no le veamos en tarima difícil pero a nivel de condición hostias muy bien muy 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 bien la verdad es que muy bien vamos a ver vamos con más Noel Adame categoría 212 libras también confirmado para Lindy Pro una locura ya ha sido ya ha ganado creo Lindy Pro o ha sido segundo no lo sé pero es Noel Adame o sea puede ganarlo yo personalmente pienso que no lo va a ganar pero ojito ojito vale es una pasada bueno Lenny aquí le tenemos también para Lindy Pro cada vez mejor de condición es que es una locura tío 212 libras va a ser la categoría sin duda Sean Smith que cada vez me convence menos tío aquí vais a ver creo que es algo en la piel para estar casi ya 5 semanas no lo termino de ver no sé por qué hay algo en la piel y ya la vimos en Chicago pensé que fue la puerta a punto lo que le falló pero creo que tiene que ser algo o congénito o genético pero la piel es como muy rugosa es no sé es como una piel muy sucia creo que eso le quita mucho detalle en realidad y aparte luego los isquios pensaba que tenía más desarrollo no sé no se le ve tampoco lo que es esa V tupper es decir la cinturita fina en forma de V no sé ojalá me calle pero cada vez Mertades contentando más Mertades ilusionando un poco la verdad de Sean Smith ya lo veremos bueno Debon Barley vale Debon Barley le tenemos también 212 libras es que hay un nivelazo increíble tío es que hay un nivelazo increíble cada vez estoy más convencido es que va a ser es que va a ser el Indy Pro en 212 libras de lo mejorcito que vamos a ver en mucho tiempo en esta temporada creo que va a ser de lo mejorcito hasta que lleguen los campeonatos así más tochos también de otras otras competiciones pero en 212 libras una locura Debon Barley vamos a ver en qué posición le tendremos yo no me apresuraría a decir absolutamente nada creo que no le colocaría no Vierto Nivel yo no le colocaría en un top 5 Vierto Nivel que hay pero oye que lo he dicho esto es culturismo y luego nunca se sabe y en Instagram vemos una cosa pero luego en Tarima es la que manda pero yo a día de hoy diría no aportaría por tener ley en un top 5 pero bueno veremos veremos vamos a mostrar su condición actual ahí y seguimos otro bombazo Derrick Osland ha estado ya también en el inverter Olimpia varias veces categoría de 212 libras y nos anuncia que entra en el New York Pro también Indy Pro y con esto encabalgamos también con el New York Pro Indy Pro y New York Pro Derrick Osland brutal un contendiente a poder ganar el título y a dar mucha batalla es que el 212 libras del Indy Pro ya lo tengo dicho es que va a ser una puta locura otro más Jortyn Randall que también va a New York Pro Indy Pro bueno juzgad vosotros mismos o sea es que es una pasada tío es una locura es una locura y ya nos metemos en terreno únicamente de New York Pro después de hacer esta transición aquí tenemos al Brickman que lo tenemos a 7 semanas aquí en estas fotos categoría Men's Physic seguimos viendo más en este caso Marco Ruth que la condición es absolutamente impecable fijaos ahí las estriaciones el pecho de almendra que denso que rocoso porque es que se le ve rocoso la calidad de la piel es piel de cocodrilo muy buena simetría el vacío le queda de putísima madre creo que puede hacer un muy buen papel y si finalmente Vani Yunnan no compite se va a llevar el campeonato del seguro seguro así que bueno vamos con la categoría abierta en este caso Jortyn Rodríguez que cada vez nos muestra mejor condición aquí tenemos estamos haciendo el doble bíceps de espalda en dos sitios diferentes y aquí el most muscular se le ve vertial para mí sigue siendo el favorito es una pasada es una pasada es una pasada aunque ahora hablaremos de Nick Walker y os comentaré algo también Blessing Awodibu autorizaciones recientes gente que le tiene pues ahí también peleando vale incluso por llevarse el campeonato yo personalmente pienso que no se lo va a llevar pero que va a estar ahí peleando mínimo en el top 5 seguro y en el top 3 es posible que también se cuele ya la veremos en tarima porque aquí sí que se le ve impresionantemente sobre todo de torso pero luego en tarima veremos a nivel de tamaño con los otros su debut como pro aquí le tenemos la condición ya prácticamente la tiene fijas aquí la vena en el glúteo eso significa que está pelado no lo siguiente Nick Walker esta semana y estas dos últimas semanas ha tomado la delantera que fijaos aquí es que es una locura en cuanto a ser el favorito para este campeonato pero claro puede pasar una cosa que sí que viéndolo en fotos yo diría que sí que es el favorito comparándole con Jordan Rodríguez pero Dios santo fijaos tío los irquios qué condición qué separación qué rocosidad qué cantidad de masa tan mortuosa este es Nick Walker señores Nick Walker esta foto odio que se hagan las fotos así porque se hacen un poco como desde arriba y entonces la pierna parece más pequeña de lo que realmente es luego cuando las veis en tarima desde abajo pues pasa junto a lo contrario la pierna es más grande pero la proporción es mejor de lo que se ve aquí o sea la pierna no es tan de consonancia con el torso ni de coña ya os lo digo yo la pierna que yo creo que Nick es lo mejor que tiene pero Dios santo es que claro lo vemos en fotos y para mí es el favorito pero claro luego la cosa son unas fotos y luego es la tarima lo que manda así que veremos ¿veis? y hablando de fotos pues eso ¿no? fijaos aquí cómo se puede llegar a retocar para que se vea de putísima madre y bueno aquí bueno estos dos aquí es el puto rollo ¿no? Blessing y Nick Walker ahí sigue con su polémica ensartadas ahí entre comentarios ahí los podéis leer se ríen unos de otros se cachondean se mofan en fin y veremos pero si realmente es real lo que se ve en fotos pues es probable que Nick Walker se lleve el New York Pro ¿eh? ya veremos ¿qué pensáis vosotros? sigo preguntándolos o sea os lo sigo preguntando ¿a quién veis de favorito? Nick Jortin Hasan Mortafa que no hemos visto nada de él esta semana Blessing no sé decidme algo Mohamed Shaban también hace tiempo que no deja nada de actualizaciones así que veremos bueno y vamos con la sección en este caso de curiosidades ya dejando el New York Pro nada simplemente un recordatorio de que esta semana ha sido el cumpleaños de Logan Franklin así que felicidades campeón 30 tacos así que muy buen puertos y todavía con mucho para dar en la categoría Classic y ser uno de los mejores sin duda Mike O'Hern que a pesar de su edad son los 60 ya no sé aquí le tenéis entrenando fuerte como dice aquí en este caso Robert Ospedales tiene articulaciones de titanio este hombre o no sé pero es una pasada verle en tan buena forma entrenando a tan alto rendimiento esta imagen ha dado mucho la vuelta esta semana en el panorama atleta iraní Classic Physique fijaos ¿por qué ha dado la vuelta? bueno os dejo dos segundos miradla ya está por eso ha dado la vuelta porque es que es impresionante entonces os la traigo porque ojito ojito que pedazo de físico bueno unos rompiéndose el pecho literalmente haciendo locuras compras de banca y otros que se hacen un PR con 300 kilos personal record 300 kilos pero es que aquí le tenemos haciendo con 278 kilos 3 repeticiones con un poco de rebote y tal lo que tú quieras pero levántalos tú ¿sabes? de locos y su pector no sigue bien no como el de Ryan pobrecito bueno la Victory Pose que ya en su día popularizó Sergio Oliva ya también la hicieron otros como Steve Reeves ¿quién más? Bob Paris también Lee Priest la pusieron digamos de moda por así decirlo y aquí tenemos a Brandon Curry que la quería traer sin más para que veáis cómo queda que le queda muy bien la verdad la Victory Pose así que ahora la traigo por aquí sin más una evolución Mark Hector que el año pasado tuvo ahí peleando tanto en el British Air Grand Prix como también en el NPC European Pro de Alicante Mark Hector que ha metido muchísimo tamaño tiene una condición de locos tiene unas formas unas simetrías unas proporciones increíbles y es cuestión de que con el tiempo si mete tamaño manteniendo esa cintura y esas proporciones puede ser de los mejores sin duda muy bien Mark Hector muy bien la evolución aquí tenemos ah era esa ¿cómo se llama? ah no recuerdo su nombre me voy a desaperdonar ¿vale? no recuerdo su nombre me voy a desaperdonar una evolución pero quería traer aquí sin más para que le eches un vertazo juegue haciendo un trabajo y años y las cosas llegan Ronnie Coleman aquí le tenemos a pesar de su edad a pesar de hertar hecho polvo él sigue entrenando disfrutando y no va a dejar de entrenar en su vida y estos señores se llama pasión por el culturismo Ronnie Coleman que decir que decir es increíble y hablando de Ronnie Coleman fijaos mis colegas de Juiz Deves Bodybuilder cuenta de Instagram con la que colaboro nos traen fotos tanto de Ronnie Coleman de joven como de Phil Heath de joven en los campeonatos en los que ambos se hicieron profesionales os lo traigo por aquí sin más para que le eches un vertacito y ya está así poquita cosa más seguida en la cuenta eso es bueno Michael Criso que os recuerdo que siempre traigo material de la Pro League no de la Elite Pro pero va a ser el Siberian Pro Show ya esta semana creo que es de hecho y aquí tenemos a Michael Criso que es el que seguramente se lo lleve y os quería traer su condición actual simplemente para que le veáis porque es una locura y es muy difícil que no lo gane de hecho se lo va a llevar de calle seguro así que os lo traigo es una pasada es un monstruo y hablando de evolución que hemos visto algunas hoy os traigo un arte de evolución del culturismo desde Eugene Sandow el que se considera el padre del culturismo en 1900 en el 70 Arnold que es como también el icono y a día de hoy el último vertebró limpia en 2020 Big Rami después de 120 años esta es lo que sería la evolución del culturismo desde un físico más estético menos músculo a más músculo y demasiado músculo y a la par buscando esa estética esto es la esencia del culturismo buscar esas proporciones y a la vez que poco a poco haya más tamaño y todo sigue una evolución en la vida así que me pareció curiosa la foto gracias a Fernando porque súper curiosa la foto bueno y vamos a hacer un paseo rapidito por atletas amateurs no me voy a tener en ninguna de las fotos simplemente vamos haciendo un paseito rapidito si queréis entrar pues entráis podéis ver que son varias fotos en algunas en algunos casos pues simplemente vais entrando y viendo si os interesa alguno en concreto atletas amateurs que o bien están en fase de volumen o preparando campeonatos para buscar el carnet profesional esta temporada los últimos van a ser los mejores a nivel de nivel principalmente y también os mostraré al final pues los españoles para tenernos un poquito más aquí te vamos a ver una foto en concreto vale eso es para que veáis todo y un poquito de cada uno aquí ya empiezan los mejores brutal se van a montar el nivel ya os digo cada uno pues a su rollo porque es una locura algunos que son muy buenos y si queréis pues eso no os echáis un vertazo y empezáis a verlos por vuestra cuenta para no detenerme demasiado y hacer que esto no se es que es una locura Logan Guthrie que este año se va a hacer seguro sí o sí ya tuvo a las puertas el año pasado es que si me quiero detener porque Logan Guthrie me gusta mucho tiene mucho potencial a futuro y este hombre que es la bomba os dejo un poquito solo esto a por el carne pro a dos semanas en la IFB Pro League de Rusia Pro Qualifier bueno os lo dejo porque es eso y bueno Sergio que lo tenemos a tres semanitas ya de competir de hacer su debut vale y os lo dejo por aquí nos muestra un poquito aquí en este caso pero esta es su actualización última y por último hablemos de Julián que si no se hay que seguirle también coleguita Julián ha tenido que parar su fase de volumen porque básicamente ha petado a nivel digestivo ha dejado un vídeo en su canal donde explica todo un poco aquí tenemos también su canal de YouTube también aquí nos explica un poquito y el por qué y nos da consejos de qué hacer y cuándo es interesante a veces o es recomendable incluso parar a veces porque más no siempre es mejor y hay que saber cuándo parar la moto aún así aunque ha parado esta preparación de volumen a tres semanas que quedaban vale ha metido bastante carne unos 6 kilos o 7 casi y en bastante buena condición con lo cual unos cuantos magros han entrado seguro así que Julián veremos ya con este punto de partida ya empezaría a preparar los campeonatos para este año así que veremos deseamos la máxima de las suertes aquí a nuestro compi Julián y nada chavales y chavalas o todos los que estéis viendo esto que aquí cerramos el programa por el día de hoy muchísimas gracias a todos por haber estado ahí por el fútbol que me dais por mencionarme en Instagram por todo o sea por los comentarios por decirme que os mola el programa no somos muchos los que estamos viéndolo pero los que lo estamos viendo lo estamos disfrutando seguro así que yo también con vosotros muchísimas gracias de verdad por el apoyo y nada seguimos nos vemos en el próximo programa y os traemos resultados del Jordan Tournament of Champions y esas cosas pero eh antes dale al like que no se te olvide dale a la mano para arriba que no cuesta nada cojones así nos posicionamos mejor yo me motivo y un feedback hay retorno alimentativo infinito bucle infinito en el que cada vez todos nos motivamos más todos salimos más beneficiados y esas cosas que siempre se dicen en arte que ya está no me enrollo más muchísimas gracias a todos por estar ahí y como siempre a tope hortia